Bueno, pues seguimos adelante. Acabamos de hablar con el concejal de Educación, con Rafael Funes. Comienzo del próximo curso, con incertidumbres. La reducción, evidentemente, de demanda con respecto a la oferta es sustanciosa porque, evidentemente, hay más plazas que alumnos demandantes. El índice de natalidad, el índice demográfico, pues así lo demuestra y eso no cabe otra. Ha tratado de explicar también, aún no teniendo competencias el ayuntamiento en esa materia, pero ha tratado de argumentar la decisión de la Delegación de Educación de la Junta de Andalucía con respecto al colegio Los Marqueses, que no está de acuerdo en que no se le conceda una unidad más de una línea de infantil teniendo 28 o 29 alumnos. Quiere decirse que se completará una unidad con 25 y el resto tendrán que acoplarse en cualquier otro colegio de la zona. Interesante lo que nos ha contado. Luego, más tarde, vamos a hablar con Rosario Cruz. Ella es hermana de Fanny Cruz, una mujer que, desgraciadamente, fue noticia hace dos años cuando sufrió una agresión por parte de su pareja, de su marido, una agresión que la tuvo durante mucho tiempo en silla de ruedas y la obligó a pasar durante también muchos meses por distintos centros hospitalarios. El agresor, o presunto agresor, está en prisión preventiva desde entonces y mañana en la audiencia de Jaén se va a celebrar el juicio. La Fiscalía pide 16 años, además de otra serie de condenas para esta persona y va a haber una concentración a las puertas de la audiencia provincial, a la que seguramente van ahí muchísimos linarenses, para mostrar su rechazo a la violencia de género. Luego hablaremos con Rosario, con su hermana. Porque ahora también, les decía al principio del programa, aquí vamos a hablar con el presidente del club deportivo Disminusport, que no es otro que mi amigo Andrés Padilla, porque dentro de las secciones deportivas de este club deportivo y cultural Disminusport hay una que es muy, muy, muy activa, que es la de tiro con arco. Ya hemos hablado muchas ocasiones aquí de las competiciones en las que participan y las reivindicaciones que desde hace muchísimo tiempo también vienen haciendo, reivindicaciones que pasan por el poder contar con unas instalaciones dignas, simplemente dignas, para poder entrenar y también para poder acoger competiciones a nivel incluso nacional de alto calibre. Algo con lo que ahora, claro, si no tienen para entrenar, pues menos lógicamente para poder albergar para traer a Linares competiciones importantes. Se han tenido que ir fuera de Linares para poder hacer esos entrenamientos y aún así, pues el club viene consiguiendo importantes logros en aquellas competiciones, en aquellas actividades competitivas en las que participan. Andrés, buenas tardes. Hola, buenas tardes. El confinamiento, ¿qué tal? Bueno, pues lo vamos sobrellevando, como todos los linareses, deseando ya que pase, se normalice la cosa y que podamos volver a disfrutar de todo lo nuestro. Claro, preguntarte si la situación que yo acabo de exponer ha mejorado, aún con lo que hemos pasado, pues imagino que menos aún, ¿no? La verdad es que ha ido a peor. Lógicamente hay cosas que no se puede luchar contra ellas, como es el coronavirus este, que por las medidas de salud para todos hemos tenido que soportar y no había más remedio, ¿no? Lo malo viene cuando no es el coronavirus el que te limita la gana de entrenar, que te limita que puedas competir. Eso es lo malo y lo triste y lo lamentable de esta situación. La situación a día de hoy es que seguís sin contar con instalaciones donde hacer vuestro deporte. Ninguna. Antes teníamos la zafa, lógicamente, con el tema del coronavirus. Sí, está cerrado. Está cerrado. Ahí no podemos hacer nada, pero lo lamentable es que haya un acuerdo de la Comisión Municipal, totalmente aceptada por unanimidad por todos los grupos políticos, en el mes de febrero. El 13 de febrero se hace esa moción, se aprueba y en esa moción se dice que el Ayuntamiento va a destinar un espacio para que el Club Deportivo de Minupost pueda practicar tiro con arco. Ese es un acuerdo, perdona, que se hizo en el pleno, en el pleno del día de febrero. O sea, no en comisión, en pleno. Perdón, sí que me he equivocado. Sí, en pleno. En pleno. En pleno, ¿eh? Por todos los grupos políticos. Sí. Bueno, pues nosotros entendíamos que ese acuerdo no lo iban a trasladar a nosotros. Resulta de que como no nos lo traslada... Se me ha metido el sonido... Ah, no, no. Vale, perdón. No, señor, yo he metido un sonido aquí, pero ustedes no lo han oído. Nada, pues en el mes de mayo nos ponemos en contacto con estos señores y damos veje, porque estamos ya en temporada de verano, tenemos que entrenar para posibles competiciones, vamos haciendo el papeleo, porque las estaciones de tiro con arco tienen que estar colocadas por la Guardia Civil, supuesto que el arco es un arma, vamos haciendo ya el papeleo para cuando pase el confinamiento que podamos entrenar. Bueno, pues le mandamos ese escrito y en ese escrito le decimos que necesitamos un certificado, una de las cosas más simples del mundo, un certificado que diga que don Fulanico, don Cetanica, en calidad de secretario, de concejal, de lo que sea, ¿no? ¿Eh? Certifica que las instalaciones deportivas Mariano de la Paz son propiedades del ayuntamiento y que autoriza al Club de Minusport a hacer las prácticas correspondientes al tiro con arco. Sí, me imagino que eso será un trámite, será un modelo que hay, que existe ya, porque hay muchos clubes que están utilizando instalaciones deportivas municipales. Sí, 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 exactamente. Me imagino que para efectos de seguro y demás, pues habrá un tipo de trámite. Claro, eso es para efectos de que la Federación tenga constancia de que el ayuntamiento... Sí, que no estáis ahí, que no hay ocupados. Y que no se nos ocupan y que estamos haciendo nada fuera de que lo sepan todas las autoridades correspondientes, entre ellas la Guardia Civil y por supuesto. Bueno, pues resulta de que entonces, en vez de mandarme ese certificado, estamos hablando ya de final de mayo, porque ya primero de mayo nos pusimos contacto con ellos, me manda el acuerdo del Pleno. Lógicamente, yo le digo, creo que eso no vale. Pedimos un certificado. Bueno, pues si el otro lado... ¿El acuerdo del Pleno, perdón, Andrés, especifica qué instalaciones son? Pone que nos van a habilitar una instalación. No dice ninguna. Lógicamente, eso no vale. Cuando se lo mando a la Federación me dice que sí, que ahí pone que nos van a hacer una instalación, pero no pone cuáles ni dónde están ubicadas. Por lo tanto, eso a ellos no les vale. Bueno, pues a mitad de ese correo que me manda la Federación, se lo mando a ellos, a la Consejería de Deportes, diciéndoles primero a ustedes que esto no nos vale, y sin embargo necesitan esto. Para más INRI le mando que la Federación me manda en un papel en blanco, pues más o menos el esquema... Bueno, pues se lo mando otra vez. Eso fue ya el primero de junio, ya estábamos a julio... Hasta hoy. Y nada. Porque ahora resulta que no saben quién tiene que hacer ese certificado. Porque Deportes, por lo visto, decían que era urbanismo. Urbanismo dice que no. Pues lo hago yo. Resulta que, claro, resulta que urbanismo dice que no, que patrimonio. Y patrimonio dice que hay que pintar ellos. Total, que nada. Pásame a mí el papel, lo hago yo, hombre. No, pues si eso lo he dicho yo... Pongo yo el sello aquí de Televisión Linares y damos fe. Claro, pero sí. Si ese es el problema, ¿quién puede ser? El problema es que me voy yo allí, que me deje una máquina de escribir, hago el escrito, aquí hay que llevarse a Antonio Pérez, toma Antonio, mira qué es para esto, pum, sella, firma y está. Que es que no creo, no estamos pidiendo que nos den a cuenta 10 millones de euros, ni que nos manden los planos de Tolinares acotados con al milímetro, que es un simple certificado. Y no has tenido oportunidad de hablar con nadie. Hablamos... Al margen ya de los trámites formales y oficiales, de escritos, registros y todas esas cosas. Personalmente, oye, ¿esto qué pasa? Nosotros personalmente, bueno, yo por mi trabajo no puedo, ha hablado una compañera del club, con Pedro Cintero, y bueno, estamos siempre en lo mismo. Que no te dicen que no, pero que tampoco se hace nada. Que sí, que estamos en ello, que sí, que vamos ya, ya es que sí, que vamos a ver si lo hacemos, pero nada. Estamos hablando con los grupos políticos, ya que ellos en ese pleno apostaron por el sí, se hizo por unanimidad, a ver si ellos tienen alguna forma de medio que nos den ese certificado, porque es que nosotros ya no sabemos cómo hacerlo. Nosotros, si hablas con los funcionarios de deporte, lógicamente ellos tienen su limitación y no pueden... Entonces, de ellos no hay queja ninguna, de ellos no hay queja ninguna, porque ellos han llegado hasta donde pueden llegar. Ellos me dicen, yo llego hasta aquí, a mí me han dicho que ahora esto no es así, ¿qué ha asado? Pues yo tengo que hacerlo asado. Pero es que esa sala tampoco se le ve que funcione. Y lo malo de todo esto es que estamos ya en julio, que no tenemos ese certificado, no sabemos cuándo lo vamos a tener, pero ahora viene la segunda parte. ¿A que hay más? Sí, que es que en septiembre empezamos la sala. Claro, el tirar en sala ya no vamos a tirar al aire libre, con lo cual, si SAFA sigue esto de las limitaciones, puede entrar, no podemos entrenar, seguimos sin tener donde entrenar. Y es comprensible que las tengas. Claro, entonces, claro. Hace un rato he hablado con el concejal de educación, no se sabe cómo se van a habilitar las aulas, porque de aquí a septiembre no se sabe cómo ha evolucionado esto, incluso hasta los gimnasios se pueden aprovechar para poder albergar al alumno, para mantener distancia social, entonces, claro, no se sabe. Claro, bueno, pues entonces... ¿Para cosa en esa francia en sala, qué utilizaba yo? El pabellón pequeño, que es donde estaba ante la iglesia. Eso puede llegar a ser incluso un aula. Y además que estaban de retención, y tenían pendiente una reforma de echar el suelo, con lo cual también otro tiempo que no podemos entrenar. Se le dijo al señor concejal de que en el Mariano de la Paz están las pistas de esquad, que están totalmente obsoletas, que no se usan, que de las tres pistas que hay, a dos no se puede acceder porque la puerta que hay de metanquilato ha accedido de tal manera que está encajada en mi nariz a entrar. Y no se juega allí a... No se juega al squash para nada. Y solamente sería habilitarlo, echarle un techo, quitar los dos muros de esas dos, en vez de tres pistas, dejarlo en el espacio totalmente diáfano, y ahí podría, le hemos medido, se han medido, cumple con las medidas, y se podría hacer la sala. Dicen que hay que hacer un proyecto, dicen que hay que hacernos... Pero vamos a ver, pues si hay que hacerlo, habrá que hacerlo. Bueno, que estamos hablando de deporte, que no estamos hablando de sacar un lucro nosotros, que incluso teniendo esa zona, podríamos crear la escuela municipal de tiro con arco, que estamos hablando de deporte, porque en la reunión que hubo también con el señor Arcarde, con todos los colectivos deportivos, tuvimos casi todas las asociaciones deportivas de la que estuvimos, estaba también el señor Concejal, don Pedro Cintero, estuvo también Raquel, se dijo que sería conveniente traer eventos de tipo nacional, de tipo andaluzo, Linares. Nosotros, al día siguiente, le mandamos un escrito proponiéndole actividades para hacer en Linares. Campeonatos de España se podía hacer uno al año, Campeonatos de Andalucía se podía hacer uno al año, y aparte de esos grandes eventos, que estaríamos hablando de 300, 400 personas en Linares, un fin de semana, podemos hacer otro tipo de actividades con 120 arqueros, que sería la Copa de Diputación, el campeonato provincial, sería el torneo minero de plata, que lo hicimos y se perdió, por falta de ayuda, como siempre, podemos hacer la tirada en RON 900, podemos hacer una tirada tipo Las Vegas, y todo eso se lo expusimos. Pero para traer esto de esos Linares, señores o señores concejales, tenemos que tener instalaciones homologadas, y si no las tenemos, ¿cómo las traemos? Y nosotros no queremos nada, nosotros lo único que queremos es traer actividades para Linares, traer campeonatos Linares, traer beneficios Linares, pero si ya ni eso siquiera se nos brinda esa oportunidad, pues, como has dicho tú, y desgraciadamente, en la Carolina hacemos dos actividades al año, todos son facilidades, y estamos hablando de esos dos fines de semana, media a 300 personas, y lo hacemos uno en julio y otro en octubre. El Guarromán ya nos ha dicho que a ver si vamos para allá, que quieren también organizar allí algo, hacer un memoria anual, por supuesto que vamos a hablar con ellos, y lo que te da rabia, te da coraje, y te pone la sangre negra, es que aquí en Linares, que pueda hacer cosas, pues que te trate con la punta del pie, y sobre todo que te mareen, y que te engañen, porque si se puede hacer, dime sí, y si no se puede, dime no, y ya está, y se ha acabado, y nos quitamos de discusiones, porque la gente del club está muy quemada, está muy cabreada, le dice las cosas, pues eso vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, intenta apaciguarlo, porque alguno más allá, está desandose allí con los arcos, no hombre no, con los arcos no, sin flecha, sin flecha, me explico, sin flecha, pero por lo menos que lo vea, que diga, bueno que hacemos, como tiramos, que hacemos, decirnos algo, hombre, pero vamos, que ya el INRI de los INRI, que yo no me podía imaginar jamás, que habiendo un acuerdo plenario firmado por todos, en febrero, y que estemos como estemos, no tengamos nada, eso ya es, vamos, creo que es, vamos a ver, no es por salvar a nadie, pero esto, esto, digo, haciendo un paralelismo, digo, que no es por salvar a nadie, porque todos son culpables, evidentemente, si se aprueba algo, y no se lleva a efecto, son culpables, o se debe de, o se debe de argumentar el retraso, hace unos días, se presentaba una proposición no de ley, para la reindustrialización del INARES, en el Parlamento de Andalucía, que era una continuación, de hace otra, que hace unos años, también se presentó en el Parlamento de Andalucía, y que se aprobó unánimemente, por la foto, era que todos los partidos políticos, con representación del Parlamento, habían aprobado esa proposición no de ley, para reindustrializar Linares, y todos salieron en la foto, y dicen, no, nosotros por Linares, vamos por Linares, mato, todos salieron en la foto, pues, hace unos días, se presentó, esa misma proposición no de ley, porque no se sabe en qué cajón está, la antigua, esta, pues no sé si a lo mejor, viene, ayer se reunió, la parlamentaria de Adelante Andalucía, que fue el partido, que volvió a promover la presentación de esa PNL, se reunió con el alcalde y demás, para explicar de qué va la PNL, la proposición no de ley, y tal, pero la primera era la misma, prácticamente la misma. Sí, yo tengo también la experiencia, y nosotros hicimos hace cuatro años, la proposición no de ley, en el Parlamento de Andalucía, no miento, hace dos años, dos años, dos años que llegamos de este, pidiendo que el tren llegue aquí a Linares, que no tenemos combinación con... ¿Te aprobaron? ...conche vía, todo, todo aprobado, todas las fotos del S, han pasado dos años, y encima, para más INRI, para más INRI, ahora que está la vía de Espeluí-Jaén, cortada por el tema de la reforma de la línea, pues resulta que el tren querían que parara en Espeluí, con el consiguiente gasto de, tenéis que contratar el guardajurado, porque allí, en una unidad, un tren de noche, sin nadie, pues lo pueden apelar, te lo pueden romper, bueno, pues tenéis que contratar un guardajurado, tenéis que contratar el servicio de limpieza, y nosotros decíamos que ese tren durmiera aquí, en Linares-Vaeza, que hay guardajurado, ahorro, no tiene que pagarlo, hay servicio de limpieza, no tienen que pagar servicio de limpieza, y se uniría toda la zona de la comarca norte, Linares, Virchel, La Carolina, Guarromato, de todos los pueblos, ya habría conexión para ir a Córdoba y a Sevilla, y sabes lo que han hecho, ¿eh? Pues dejar el tren, allí en Espeluí, y ya está, y no viene aquí Linares, y la excusa que ponen, es que, es que no está puesto en las mallas, pero si la malla está en la línea y está, y ese tren es competencia de Andalucía, porque no sale el territorio andaluz, y aprobaron todo, crea ese tren, pues ahora que está eso, ponlo, que continúe, y te sirve de experiencia, a ver si coges viejero o no, pues hacen eso, por eso ya de los políticos, no me creo nada. Andrés habla de esto, porque Andrés, ustedes le ponen cara, evidentemente, además del presidente del Club Deportivo de Minusport, él es el presidente del comité de empresa, de Adif, Jaén. Sí, perdona que me he ido de... No, 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 quiero decir, no, porque hombre, se ha hecho también ese paralelismo, porque digo que habla de eso, porque sabe de esto perfectamente, porque lo hemos visto aquí en esta casa también, hablando de la situación ferroviaria y demás, como presidente del comité de empresa de Adif Jaén. Bueno, todo esto venía por lo de las proposiciones, la de ley, que hay un pleno, aquí se ha aprobado y no se ha dado solución a eso. ¿De qué os priva ahora eso? Porque no sé ahora ya cuando arranque la temporada. Pues ahora mismo nos priva de tener unos puestos muy importantes en la Liga, tanto en la Liga Andaluza como en la Liga Interclubes, así como en los campeonatos de Andalucía y de España, pues nos va a privar que el nivel va a bajar, va a bajar porque prácticamente en enero que dejamos de tirar, al paso que va esto, estamos viendo que va a ser este año prácticamente el año perdido, con lo cual, que ahora no quiera, el tiro con arco es un deporte que es muy metódico, un deporte que tienes que tener mucha igualdad en los movimientos, entonces pues va a costar otra vez recuperar un poquillo. Pero bueno, nosotros lo que queremos es que teníamos también una dinámica bastante importante de gente que se estaba acercando al club, de hecho desde que empezamos en SAFA, el club ha subido lo que es el tiro con arco en casi 15 personas nuevas, de hecho tenemos también ahora mismo, estamos entrenando a cuatro chiquillos, haciendo el curso de iniciación para que puedan acceder al tiro con arco, dar a conocer deporte, que vayan funcionando a nivel de club, y eso se hacía en la SAFA, lo pasaría a partir de ahí, hemos tenido que parar y entonces ya, entonces Carlos, ¿qué pasa? Pues te puede encontrar el problema cuando empieces, de que los que estaban antes los chiquillos quieran seguir yendo o que hayan vuelto a encontrar otro deporte, que a lo mejor medio les llegue. Sí, pero si en el peor de los casos la SAFA no puede ceder las instalaciones, no porque no quiera, sino porque la situación lo requiera, pues no tenemos nada, no tenemos nada, porque hombre, si el ayuntamiento lo que se dijo se hubiese cumplido, ya por lo menos estaríamos en protestar de poder entrenar al aire libre, que hay que entrenar con dos metros de distancia, nosotros lo cumplimos, que hay que tirar al parapeto en vez de dos, como se suele hacer dos y dos, hay que tirar de uno en uno, se tira de uno en uno, pero sigue entrenando, sigue practicando, ahora la aceleración a nuestra modalidad no ha cambiado la diana, ahora mismo a las dianas nuevas no hemos tirado ninguno, con lo cual ahora tienes que habilitarse a otro tipo de diana, entonces tirábamos una diana que era amarilla y negra nada más, y ahora tenemos que tirar amarillo, rojo, azul y blanco, entonces la distancia de los anillos y de los centros varía, tendrás que medio adaptarte a eso, pues ahora mismo ya estamos cero pelote, pues yo digo que es que la verdad que nosotros necesitamos instalaciones, y lo que yo lo único que digo es lo que he dicho siempre, Antonio tú lo sabes, claridad se puede, vamos a hacerlo, pero vamos a hacerlo, y si no dime que no y ya está y se ha acabado, porque si vamos a estar, ahora sí, ahora no, ahora es que hay fulanico, ahora es que me engañico, pasa el tiempo, pasa el tiempo, este año campeonato de Andalucía que íbamos ahí cinco personas, al final nos fuimos por falta de entrenamiento, porque no teníamos sala, porque Zafa estaba con la obra del pavio que te he dicho, que al final no se llegaron a terminar, que la quieren reanudar en septiembre, pero claro, si estaban de hora no podían entrenar, entonces aprovechamos el día que hacía medio bueno, te iba allí al aire libre, y por lo menos ponía la distancia a esa medida y tiraba algo, cuatro personas que en esas condiciones no podían ir a un campeonato de Andalucía, que va a la flor y nada, campeonato de España de I5, fueron nada más que tres, Paco, Rafa y Vanessa, a otro, Jero y yo no estamos fuera por lo mismo, por falta de entrenamiento, y eso ya se va acumulando, se va acumulando, y te encuentras, pues eso, que no, que no tiene, vamos, que no queremos, como tú bien han dicho antes, no queremos un palacio de mármol, con columna cótica, y eso, queremos cuatro paredes, para poder decir ahí está, y lo que no entiendo, otro poco repetido, que sea un poco pesado eso, que si hay un acuerdo plenario, como eso, en la fecha que estamos, desde febrero que se hizo ese acuerdo, todavía estamos así. Hombre, es que eso es un acuerdo, quiero decir, eso debe ser un acuerdo, un acuerdo, no sé qué nombre darle, pero vamos, lo más oficial, yo creo que tiene que ser un componente oficial del ayuntamiento, con ese acuerdo, yo entiendo que lo más oficial que hay, es un acuerdo firmado por los representantes, de todos los lineares que están, que están en una corporación, y encima, para Mainry, que se haría en el campo de, de fútbol 7 de tierra, de Menorapá, es una zona que no se usa para nada, que allá tierra prácticamente no juega a nadie, entonces, es un espacio que está allí, que no se juega a nada, en el cual le damos utilidad, le damos vida, volvemos a reutilizarlo, ¿sabes? Es que yo no sé ya cómo, yo qué sé, yo no sé si, es que yo hablo en chino, o que... Hombre, esperaremos respuestas, porque me imagino que habrá, que habrá respuestas, habrá respuestas, nos vamos a poner en contacto con el concejal, a ver qué nos cuenta también, al respecto, ¿no? Porque, obviamente hay que tener, hay que tener también la, la versión de la otra parte, y que diga por qué no se, se ha llevado a efecto ese acuerdo plenario, ¿no? Y cuáles son las razones, pues para él, a ver, yo entiendo que estos días han estado, sí, no inhabilitados, pero sí, pero sí menos activos, ¿no? El ayuntamiento, ¿no? Pero bueno, para devolver un papel firmado, no creo que haya... Que hay un simple certificado, que no es tampoco... No creo que esa ya sea ningún problema, ¿no? Sin embargo, han mandado los planos de Mariano de la Paz, que tienen más trabajo que hacer certificado, ¿eh? Sí. Bueno, pues está muy bien, han mandado los planos, pues fenómeno, aparte, si hubiera venido ese certificado, pues se manda a la federación, los planos y el certificado, y fenómeno, mejor que mejor. Pero el principal, es que hace falta, es el que no... Sí, sí, porque el asunto está estancado en la falta de un papel ahora mismo, pero claro, esa firma de ese papel, lo que te compromete inmediatamente, es a llevar a efecto el acuerdo, y el acuerdo de habilitar... Claro, exactamente. ...la zona. Sí, además que nosotros incluso, ya digo, que la zona cumple perfectamente, porque la hemos medido, y la federación está esperando recibir ese papel, para venirse el técnico, venir a hacer las cuatro fotos pertinentes. ¿Y ya el ayuntamiento no tendría que hacer nada en ese recinto? No, hombre, o sea, para aire libre, no habría falta más nada. No, lo único que si quisiera hacer, que si no quieren, no, tampoco nos vamos a quejar, alguna habitación pequeña, para meter el material, para que no se quede por la noche el aire libre, ni nada, si quiere que no, tenemos pensado comprar un contenedor, aunque nos cueste de nosotros, un contenedor de obra, meterlo allí, para el material, meterlo allí con su candado, cuando se termine de entrenar, al contenedor y cerrado, cuando se vaya a entrenar, se abre, se pone y a tirar y ya está. Así que yo creo que nosotros, menos que exigimos nosotros, yo creo que ya menos no se puede exigir, que es que tampoco, porque hombre, pues está a pedir, ponme una sala para guardar el material, ponme otra pata ya es para arreglar lo largo para eso, pero que no, 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 que si nosotros nos apañamos, ponemos un contenedor de obra, nos apañamos con nuestro material, y tú ya está. Sois pobre hasta para pedir. pero si es pidiendo mío, y fíjate, y no nos dan nada, pues si pedimos algo más, nos echan de lidar a Toño. Estaba pegando un dicho que hay, ante la no sé qué de pedir, está la... Sí, la virtud de no dar, sí, tú eres más refranero que yo, tú eres más de dichos populares que yo, porque no me acordaba yo de ese. Bueno, pues la situación es esa, claro, ya de escuela municipal ya ni hablamos, porque normalmente vamos a arreglar primero la casa por el firme, y iremos levantando poco a poco, porque luego vamos a empezar por arriba, si no tenemos ladrillos para luego seguir, si no hay ni cimiento. Pero en fin, pues Andrés, que haya suerte, que... nosotros vamos a seguir nuestra línea, vamos a seguir intentando... Si salía la calle con los arcos, que la gente no se asuste, pero sería una concentración de protesta, pero la flecha no vale. No, la llegada sin flecha, de hecho, ya tenemos procedimiento de clubes de tiro con arco, que si hacemos alguna acción, que vienen con... Ah, que también vienen ellos. Vendrían ellos también, para que vean que el tiro con arco, con deporte minoritario, pero si es que tiene un montón de cuantos, se puede entrenar desde los seis años en adelante, hasta la edad que quiera. Se ha demostrado científicamente que para la mujer es un deporte fenómeno, porque previene el cáncer de mama. Incluso para las mujeres que operan de cáncer de pecho, se le aconsejan que practique el tiro con arco, porque facilita el desarrollo de toda la parte de la cintura hacia arriba. Es un deporte que no tienes que ser un sol sanaje para abrir un arco, se te pone un arco a tu medía. Parece que no, pero por la parte corta, cuatro kilómetros, te andas en una sección de entrenamiento sin darte cuenta, porque la diana que está a 50 metros, a 60, tienes que tirar, tienes que ir, tienes que coger las flechas, tienes que venir. 50 y 50 ya son 100, multiplicado por 30 veces que tiras, tienes tres kilómetros andados. Y como vas de chachara con uno y con otro, oye, mira, pues mira, yo no le he puesto, mira, esta es la mía, esta es la mía. No vas haciendo cuenta como cuando vas, tengo que ir hasta el polígono y volver, que a veces que vas un poquillo más. Aparte de eso, un deporte, son deportes sociables. Un deporte que favorece la concentración, te quita el estrés. Y luego, aparte de eso, luego, además de eso, hay que clavarla. Muy importante, todos esos valores que reúne el tiro con arco están muy bien, pero luego, en la medida de lo posible, en la medida de lo posible, hay que meterle a la diana. Contra más centro, mejor. Más centro, menos centro, eso ya poco a poco con la práctica. Con la práctica, pero por lo menos ves la diana. Ves la diana, que hay veces que la diana se ve muy chica, muy chica, muy chica, y obviamente yo ahí. Eso ya lo dejamos para más adelante. Empezamos con la grande. Sí, una grande, hermosa, hermosa, que por lo menos toquemos, ¿qué material es él? ¿Esparto es? No, esparto era antiguamente. Antiguamente. Lo que pasa es que esparto cuando se me java. ¿Está bien modernizado? No, ahora son de materiales que hemos plastificado que se llama fond. Pero se recupera la herida de la flecha se recupera. se recupera. Si impactan muchas veces en el mismo sitio, pues entonces ya se va haciendo, creando agujeros. Lo que pasa es que ahí los pobres como nosotros, pues de los más, los parapetos más rotos, pues los vamos haciendo trocillos y cuando veamos que se lo pegamos y para que dure, porque hay que, la economía está muy mala. Fíjate cómo estamos. Fíjate cómo estamos. Pues Andrés, lo he dicho, que haya suerte, amigo. Pues muchas gracias. Seguiremos peleando, seguiremos intentando y ya está. Trataremos de que nos responda el concejal de deporte y nos diga, y nos dé una explicación que o la quiere decir aquí o nosotros se la trasladamos a todos ustedes, nos da igual, pero por lo menos que tengamos también, nosotros después de esta charla con Andrés, que tengamos también la versión de ellos y que nos diga por qué, por qué no se está actuando después de ese acuerdo plenario. Lo dicho. Gracias, cuídate mucho. Muchas gracias y a ver si ya pronto el bicho nos deja y podemos volver a la normalidad. Eso es lo que hace falta. Eso es lo que hace falta. Gracias, Andrés. Bueno, nosotros vamos a, por cierto, el sábado, ¿sábado? Sí, el sábado. El sábado hay fútbol en Linarejos, pero no hay preparando la merienda y las puertas cerradas. Es un entrenamiento que, bueno, depende mucho también de las pruebas que los jugadores se van a hacer el viernes. El viernes se van a hacer unas pruebas, parece que son serológicas, que no son PCRs y que les va a permitir pues seguir con los entrenamientos porque el playoff está ahí ya a la vuelta de la esquina, 18 o 19, sábado o domingo, no se ha definido todavía ni día ni hora, se sabe que es Marbella y el rival, que es el Real Jaén, pero el técnico ha venido pidiendo partidos de cierta entidad y no los que ellos vienen haciendo cada jueves entre los miembros de la plantilla y ahí se suma, que está todavía en buena forma, Oscar Benito para formar 22, se suma también el propio entrenador, se suma Santi López el segundo para formar dos equipos de 22, pero quieren un equipo de entidad y será el Ciudad de Lucena quien venga a jugar el sábado a las 8 y media de la tarde, partido de preparación, sin público, por supuesto, yo creo que ni con medios de comunicación podremos acceder porque es una cosa como muy íntima, vale, bueno, pues nosotros vamos a seguir adelante, les decía, vamos a hablar de del caso que conmocionó a Linares hace dos años, una brutal agresión sufrida por Fanny Cruz, una mujer que a manos de su pareja, pues, bueno, sufrió una paliza y tales secuelas la han mantenido en silla de ruedas y, bueno, tuvo que hacer, la pobre mía, un carrusel de ingresos en distintos hospitales y mañana se va a celebrar el juicio en la Audiencia Nacional, la Fiscalía pide 16 años para, además de un estierro, alejamiento, etcétera, etcétera, muchas más cláusulas que van en esa petición de condena y a las puertas de la audiencia mañana va a haber una concentración. De todo ello nos va a hablar Rosario Pérez, que es la hermana, perdón, Rosario Cruz, que es la hermana de Fanny después de la publicidad.